Así es amigos, ya a esta hora, 11 de 56 minutos de la mañana, vámonos de inmediato al Centro de Atención Social de la Música. Ahí está nuestra compañera Daniela Rangel, que tiene información importante que ofrecernos a esta hora. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos, adelante. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Esto a propósito de la rueda de prensa que se inicia en estos momentos por la meta de conformar la orquesta más grande del mundo el próximo sábado 13 de noviembre. De inmediato, escuchamos palabras. Bienvenido, hoy contamos con la presencia del ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura, ministro Freddy Minan y ministro de Información, Ana Cecilia Abreu, miembro de la Junta Directiva del Sistema de Orquesta. La asesoría contable de AKP-MG Auditores. Andrés David Ascanio, director sectorial y director académico musical, director orquestal, director de orquestas y director académico musical. Omar Llanes, director de seguridad y salud laboral. Eduardo Méndez, director ejecutivo, con quien les dejamos. Bueno, feliz mediodía prácticamente para toda Venezuela. Muy buen provecho, muy buen apetito. Agradecer primero a los medios de comunicación nacional e internacional que se han abocado a esta convocatoria. Toda vez que tenemos muy buenas noticias, o cuando menos noticias muy alentadoras para todos los venezolanos y las venezolanas, nos encontramos, bueno, en este templo de la música, en este templo de la cultura, que tanto nos recuerda a uno de los héroes contemporáneos de nuestro país, al maestro Abreu, la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música. Precisamente, muy bien acompañado, me encuentro del director de la Fundación de Orquestas y Coros Juveniles Simón Bolívar, el músico amigo Eduardo Méndez. Me encuentro también con el honor de compartir con la doctora Ana Cecilia Abreu, hermana del maestro Abreu Corrijo, y con el director Andrés David Acáneo. También con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y con el equipo auditor que estará acompañando este desafío del que hoy vamos a hablar, este intento del que hoy vamos a hablar, y también con los productores que han hecho que esto sea posible. Nos hemos reunido acá para anunciarle al país que Venezuela va a intentar este próximo sábado a las 4 de la tarde un nuevo récord Guinness. Un nuevo récord Guinness que tiene además una connotación muy importante, y es la celebración de la venezolanidad a través de una de las políticas de Estado más exitosas y más hermosas que se hayan hecho en nuestro país, y que creo son un paradigma para el resto del mundo. Nos referimos precisamente al Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles Simón Bolívar, que abrazan, que abarcan a toda la familia venezolana. Quienes no tenemos un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, un primo, un amigo, un hermano, un vecino, en el sistema de coros juveniles, prácticamente se podría decir que no vive en Venezuela. Esta política social y cultural se ha convertido efectivamente en una de las más grandes y abarcadoras, como he dicho, pero también inclusivas dentro de la visión que se tiene en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de construir un Estado de justicia y un Estado de derecho que además garantiza puntualmente los derechos culturales. Para hablar del desafío que tenemos por delante, vamos a compartir con los distintos voceros que están en la mesa, la dimensión primero humana y social del sistema de orquestas, los hitos que el sistema de orquestas ha ido construyendo a lo largo de su existencia, y cómo en estos 20 años de revolución la orquesta y coros juveniles Simón Bolívar ha construido una dimensión extraordinaria. Vamos a hablar también un poco de lo que significa para los venezolanos y venezolanas este desafío y este mirarnos a nosotros mismos dentro de ese espejo musical que nos conecta con el universo humano y nos reafirma como cultura propia. Vamos a hablar también de las condiciones en las que estamos haciendo este desafío, este intento al Récord Guinness, la posibilidad que nos ha dado el pueblo venezolano con una extraordinaria disciplina que ha enfrentado esta pandemia del COVID-19 y que ha hecho posible que al día de hoy tengamos mitigadas las cadenas de contagio y podamos darnos esta flexibilización que hoy está siendo posible que volvamos a las escuelas y que estemos recuperando un pedacito, un poquito de normalidad. Todo esto en el contexto, en el marco del Bicentenario de la Batalla de Carabobo y en el homenaje más profundo que tenemos que rendirle día a día al maestro Abreu, a ese gran bolivariano, a ese gran patriota que fue el músico y el conductor de este gran proyecto del Sistema Nacional de Orquestas. Vamos a comenzar entonces por el inicio. Vamos a darle la palabra a Ernesto Villegas Polhac, ministro de la Cultura, para conocer un poco la dimensión identitaria, la dimensión abarcante que tiene y lo que significa para los venezolanos este primer desafío y luego hablaremos con Eduardo Méndez de lo que implica propiamente desde el punto de vista técnico esto que seguramente vamos a conseguir el día sábado. Cuando podamos ver en Venezuela y en el mundo a través de las pantallas de Telesur este gran logro, esta gran conquista, esta gran celebración que significa tener a 12.000 niños y niñas jóvenes tocando para Venezuela. Adelante, Ernesto. Pasa para acá para que... Bueno, un saludo a todas y a todos. Como periodista seré breve porque los detalles de la noticia los va a dar nuestro amigo Eduardo Méndez. Yo sencillamente quiero contextualizar el momento en que estamos realizando este intento que tiene que ser un intento exitoso. La cultura venezolana está cerrando el año 2021 en alta. Estamos en el marco de una feria internacional del Libro de Venezuela. Inmediatamente después del Festival Mundial de Poesía en su edición número 15. En paralelo con la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. El 15 de noviembre, cuando no habrán terminado de transcurrir 24 horas de clausurada la feria, se va a dar estreno a la miniserie Carabobo Caminos de Libertad, que durante seis días estará siendo transmitida en su primera temporada para celebrar los 200 años de la Batalla de Carabobo. De modo que las dinámicas culturales venezolanas con las que cerramos este año son reflejo de una vitalidad de la creación artística venezolana. Es un signo vital de Venezuela. De modo que aquellos que pensaron, creyeron o desearon que Venezuela terminaría este año desahuciada, pues se han de topar con este muy buen dato que nos va a permitir iniciar un año 2022 también en alta. en el campo de la cultura. No podía quedar exento uno de nuestros bastiones culturales en Venezuela, un referente internacional creado por el maestro Abreu para democratizar, para socializar el camino de la música entre decenas, centenares de miles de niños, niñas y jóvenes en Venezuela. Y este intento, del cual Eduardo nos dará detalle, pues va a quedar registrado, no solamente en el récord Guinness, frío, allí como una cifra más, sino también en la historia contemporánea venezolana, de esta épica que ha venido construyendo el pueblo en medio de vicisitudes dramáticas, pero en esas vicisitudes la cultura ha tenido siempre una luz, un ritmo, unos acordes, unos colores. Los colores, los ritmos y los acordes del sistema de orquesta dan muestra de la vitalidad de una política social y cultural de la cual Venezuela es vanguardia. vanguardia en el mundo, un emblema, una insignia de nuestra identidad cultural está en esos muchachos y muchachas que dan vida a la ejecución virtuosa de las obras de la cultura universal y de la cultura venezolana, de un acervo que nos pertenece a los seres humanos y también a las venezolanas y venezolanos. Es un verdadero milagro contemporáneo el que podamos cerrar este año de esta manera en materia cultural. Así que con mucho orgullo le doy la palabra a Eduardo Méndez. Luego la silla, sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Acción Social, como lo dijo el ministro de la Sala Simón Bolívar, el Templo Musical del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela. Bueno, para nosotros es un gran orgullo y tenerlos acá hoy para hablar de este tema tan bonito, tan especial y, como decía el ministro Villegas, en un marco de cierre de año cultural muy importante para el país. El pasado mes de abril del 2018, todos recordarán cuando se hizo la despedida que en el Poliedro de Caracas le ofreciera el sistema de todos los niños, los jóvenes de Caracas a nuestro querido maestro Abreu en el Poliedro, que hicimos un gran evento donde tuvimos 10.700 niños aproximadamente reunidos allí para homenajear a nuestro mentor, nuestro maestro. Y en esa oportunidad nosotros, conversando entre varios colegas míos acá de la orquesta y tuvimos esa inquietud al ver esa gran masa de niños allí reunidos, de contactar a la gente del Récord Guinness para ver si podíamos hacer algo con esos números, en vista de que las orquestas que actualmente en el mundo las tenían eran un número inferior al que nosotros habíamos logrado reunir. Pero, lamentablemente, para ese momento los tiempos no daban para poderlo hacer. El Récord Guinness tiene una rigurosidad muy estricta en relación a la normativa para poder hacer un intento y, por supuesto, obtener el Récord, que requiere de un tiempo de preparación previo, una serie de documentación, una serie de condiciones previas que cumplir para poder sencillamente tener el interés de ellos y que ellos dijeran, sí, vamos a hacerlo. Nada más, no es que cualquiera va y le dice, quiero romper un Récord, sino que ellos automáticamente empiezan a estudiar también al personaje, a la organización, ver de qué se trata y, en base a eso, ellos responden. Bueno, en aquel momento no tuvimos el tiempo, pero aprovechamos de hacer con ellos una entrada, les enviamos los videos, etcétera, como diciendo, mira, ahorita no lo hicimos, pero lo vamos a hacer. En algún momento lo vamos a hacer y fue una meta que nos trazamos desde aquel momento. Entonces, luego contactamos nuevamente a la gente del Récord para reiniciar el proceso y así se hizo con bastante diligencia, digamos, de parte de ellos y nuestra, con la suministro de documentos y quedamos allí un poco en stand-by porque vino la situación del coronavirus, que como sabemos, pues, al principio fue bastante estricto, pues, nos tuvimos que acatar todas las medidas y, pues, fue imposible hacerlo. Ya de hace dos meses y medio aproximadamente retomamos el tema en vista de que ya podíamos un poco generar el proceso y también de la experiencia, experticia y concientización que dentro del sistema se ha venido dando a todos los niños y jóvenes en materia de bioseguridad. Con el proceso, el sistema, pues, obviamente no se ha detenido en todo este tiempo, ha seguido haciendo sus actividades de manera virtual principalmente, pero también algunas presenciales. De hecho, algunos de ustedes han asistido a conciertos que hemos hecho en esta sala y todos cumpliendo las estrictas medidas de bioseguridad. Ese mismo proceso se ha trasladado entonces a todos los núcleos, donde, como saben, hoy atendemos más de un millón de niños y hoy por hoy, pues, hay una conciencia muy seria y muy importante de eso en nuestros espacios. Por eso decidimos, entonces, nuevamente acudir al Guinness. El Guinness, pues, encantado, nos prestó nuevamente la colaboración y comenzó la idea de hacer este intento. El intento consiste en ejecutar una obra sinfónica del repertorio universal que tenga una duración superior a cinco minutos y esa obra sinfónica debe ser ejecutada por músicos que superen, por supuesto, el número que sean especialistas, que cada uno sepa tocar el instrumento, que no compartan los instrumentos entre sí, sino que cada uno debe tocar un instrumento particular y todos deben tocar durante la ejecución del tiempo que se va a tocar al mismo tiempo que los demás, de lo contrario, puede ser descalificado. La obra que vamos a ejecutar es la marcha eslava del maestro Tchaikovsky. Es una obra de dificultad importante dentro del repertorio universal, sobre todo por el tema del ensamblaje, además de tanta gente tocando al mismo tiempo. y supera los cinco minutos. Es una obra que dura aproximadamente doce minutos en su ejecución total. Esta obra fue elegida, además, en un consejo académico acá dentro del sistema, primero porque reunía las características y segundo porque es una obra fundamental dentro del repertorio que se ejecuta dentro del sistema de orquestas. Todos los niños y todos los jóvenes que pasan por un aula o por una sala de ensayo del sistema hemos tocado esa obra en algún momento. Así que eso también de alguna manera nos facilita el tema del aprendizaje de la obra para poderla ejecutar al Guinness. Los niños tienen ya aproximadamente dos meses ensayando en sus estados, en sus núcleos, preparándose para este momento, haciendo talleres, recibiendo formación por parte de sus maestros en todos los núcleos y decidimos que fuera una fiesta nacional que vinieran niños y jóvenes de todo el país. Y eso está ocurriendo el día de hoy, para que lo sepan. El día de hoy, todas las carreteras, los aeropuertos del país están llenos de música, llenos de niños, de jóvenes que están viniendo a Caracas a disfrutar, a participar de este gran evento que va a ocurrir el sábado. Este intento, como les decía de récord, que va a trasladar todo ese conocimiento, toda esa expertise que ya tienen estos niños y va a ser dirigido por el maestro Andrés David Ascanio, que está aquí sentado con nosotros, va a ocurrir el día sábado en el marco de un concierto. No va a ser la única obra que se va a ejecutar, se van a ejecutar otra serie de obras también, muchas de ellas del repertorio común del sistema de orquestas. Y ante un evento tan importante, de talla mundial como este, que va a ser observado, visto, por mucha gente en el planeta, decidimos también acompañar esta orquesta que va a estar allí con músicos también de nuestro programa Alma Llanera y de nuestros coros, para que pudiésemos darle un marco completo a el concierto y poder mostrar también nuestra música tradicional venezolana, porque este es un récord venezolano que está siendo hecho por venezolanos en una metodología venezolana y que también va a ejecutar adicional el repertorio universal, música venezolana, lo cual es muy importante en esta venezolaneidad, como estábamos hablando, en la que se está cerrando este año. Así que este intento, este concierto en su totalidad va a contar con seis directores, Andrés es uno de ellos, y son tres niñas y tres niños, o sea, tres varones y tres hembras que van a estar allí y que van a dirigir esta gran masa orquestal. Esto es un hecho sin precedentes, el único fue el del poliedro, aunque tuvo características distintas por la ubicación, el espacio techado, aquí es al aire libre completamente, como ustedes saben, es en el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela, un espacio que seleccionamos por sus características físicas, es el más apropiado dentro de todos los espacios que estuvimos revisando para esto, que nos permite tener la orquesta a piso, con el piso perfectamente alineado, así que está todo servido para que eso ocurra. Hay un despliegue técnico sin precedentes también en el país, por eso nos acompaña el señor Jorge Redondo de la empresa OZ, quienes están llevando adelante también una colaboración muy importante para dar la visibilidad que esto requiere y también para poder permitir que durante el evento esos 12 mil muchachos puedan ver al director, porque es un espacio gigantesco que requiere de un arreglo logístico y técnico sustantivo y muy importante. Entonces, es un evento, como les decía, histórico para el país. Todas las medidas de bioseguridad están absolutamente desarrolladas y aplicadas en el sitio. Todos ustedes creo que recibieron hoy un pequeño kit, ese pequeño kit también lo van a recibir absolutamente todos los niños para poder mantener ese espacio seguro. Como les dije al principio, hay una concientización muy importante de ellos en cuanto al cumplimiento de estas medidas. Ellos saben lo difícil que es y de esta manera el sistema alza un poco su voz. El mensaje que queremos transmitir, el sistema alza su voz dentro del mundo artístico, dentro del mundo musical, como representantes de este país que somos en el mundo, como embajadores culturales de Venezuela en el mundo, diciéndole al mundo que sí se pueden hacer cosas, que sí se pueden hacer actividades, que debemos también hacer, llevar el arte y la música a ese factor de motivación que todos necesitamos en algún momento. Este evento para nosotros es una gran motivación para todo el sistema, reunificación, luego de este proceso tan difícil que hemos vivido con la pandemia, poder volver a los escenarios, poder volver a hacer cosas y gracias a ese cumplimiento que hemos hecho con todas las medidas, pues es posible. Así que bueno, un despliegue técnico gigantesco, más de 2.600 habitaciones, más de 430 autobuses, aviones, en fin, todo una logística sin precedentes en el país. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá y ahora les puedo comunicar a Andrés David para que les hable un poquito de la obra en sí y de cómo se están planteando los ensayos. ¿Sí? ¿Puedo hablar desde acá? ¿Me escuchan mejor? ¿Hay mucho rebote? Ok. Es el rebote. Bueno, sí. Ok. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés David Ascanio Abreu. Voy a ser uno de los directores que va a estar a cargo de dirigir en este importantísimo evento que tendremos el sábado. Yo tengo la inmensa responsabilidad de dirigir la obra que vamos a hacer en el intento de batir el récord guía. Por supuesto, esto, como dijo el doctor Eduardo Méndez, es un repertorio seleccionado no solamente por las reglas que debemos cumplir y que debemos llevar a cabo para poder batir el récord, sino también porque son obras que hacen vida normalmente en nuestros núcleos. Es parte de ese repertorio secuencial, de esa metodología del sistema que se creó hace 46 años y que se ha ido desarrollando poco a poco en medida de que vamos avanzando y que ha ido además aumentando el nivel de nuestros niños, niñas y jóvenes en todo el país. Entonces, la obra Marcha Slava, una obra compuesta por el compositor ruso Tchaikovsky, es una obra que no solamente representa la magnitud del evento, sino que también es una obra formativa. Es una obra que ya automáticamente, desde hace dos meses y medio, aquellos niños, niñas y jóvenes que no habían empezado a abordar esa obra o esa obra, ya están inclusive aprovechando y tomando todos los elementos formativos de ella para su formación musical dentro del sistema. Esa formación integral, que no es solamente la formación musical, sino también la formación social de valores. Adicionalmente a eso, estamos interpretando otra serie de obras, como lo son el Tedeum de Charpentier, el Chamambo de Manuel Artés, el Merengue del Primer Dedo del compositor Medrano, también vamos a estar interpretando la Almayanera, Venezuela, son obras que forman parte del repertorio secuencial de todos nuestros núcleos y que todos nuestros niños, niñas y jóvenes deben pasar por él en su proceso de formación. Entonces también es muy importante la selección de este repertorio porque es demostrar al mundo esa metodología llevada a cabo por la cantidad de niños, niñas y jóvenes impresionante que tendremos ahí desde el día de mañana que estaremos ensayando y por supuesto el día sábado que será el intento de batir el récord. Por supuesto, no solamente debo hablar de mi participación sino también de la presentación de los otros directores donde nos estará acompañando en Luis Montes quien es oriundo del Estado portuguesa, Diego Luzardo quien es del Estado Miranda, también tendremos a María Gabriela Hernández que es del Estado Zulia, a Nailet Castro que es del Estado Amazonas y a Urielis Arroyo que es del Estado Aragua. Todos ellos también estarán llevando a cabo y dirigiendo una obra distinta de la que estaremos dando en este concierto tan importante y tan emotivo para todos nosotros. Como bien decía el doctor Eduardo y también hablaba el ministro Villegas, es importantísimo para nosotros hoy en día demostrar a nivel mundial y no solo en Venezuela que la cultura es sumamente importante para todos. el maestro Obrego hablaba también de que siempre la música era de las artes las más sublimes, era la que podíamos llevar y masificar muchísimo más y creo que mañana y pasado mañana estaremos demostrando eso y estaremos demostrando además solamente un 10, 8% de lo que somos, ¿no? porque esa cantidad que estamos ahí es simplemente una píldora de lo que es el sistema en el país, de ese millón de niños, niñas y jóvenes que están en cada uno de los 443 núcleos y creo que eso también es una muestra importantísima para el país y para el mundo de que la cultura y que el arte a pesar de que la pandemia nos ha afectado debe seguir adelante, debemos seguir con todas las medidas de bioseguridad por supuesto porque prima la salud siempre ha sido así, y siempre debe ser así pero para nosotros es sumamente importante como dijo el doctor Eduardo llevar ese mensaje para todo el mundo, llevar el mensaje de que la música debe seguir y de que debemos seguir como decía el maestro Beu tocando, cantando y luchando llevando música para todos. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a los periodistas, creo que hay preguntas. Las preguntas de periodistas, sí. ¿Tiene la pregunta de la televisión? ¿Daniela? Sí, lo sé. Buenas tardes. Como lo comentaba en la primera vez que Venezuela y el sistema logran hazañas importantes musicales en el mundo, pareciera mentira que ahora en el 2021 se suma una más, un año marcada por la pandemia y también por el bloqueo. ¿Cuál es ese mensaje? A los detractores de esta iniciativa que consideran que un evento de tal magnitud el día sábado pudiese representar un foco de contagios por COVID-19 pero que en definitiva hacer un evento así tiene que significar un gran equipo logístico y de organización durante todo un año para resguardar la salud de los niños, niñas y jóvenes que además pertenecientes a los 443 núcleos de todo el país. Quisiera saber más de ese protocolo de bioseguridad que se ha mantenido. El protocolo de bioseguridad digamos que... Sí, claro. El récord guínez de la rueda de prensa más movida de vocero. Lo que abarca tu pregunta digamos que trasciende el hecho que mañana vamos que vamos a presenciar el día sábado. Si no hubiésemos podido conseguir las vacunas necesarias para haber llegado al primer hito de inmunización nacional propuesto por el presidente Nicolás Maduro del 70% de la población vacunable hubiese sido imposible no solo realizar este intento que realizaremos el día sábado sino que hubiese sido imposible que hubiésemos podido conquistar esta nueva normalidad o este espacio que nos aproxima a esa nueva normalidad. Entonces creo que primero allí hay un contexto que nos favorece. Pero antes de la consecución de las vacunas yo por eso lo decía al comienzo el reconocimiento de la disciplina que tuvo el pueblo venezolano desde el primer día en que se decretó la cuarentena voluntaria hizo posible que en el transcurso de estos 18 19 meses que hemos tenido bajo las condiciones de la pandemia hayamos podido mitigar los contagios comunitarios y hayamos podido también implementar una política sanitaria universal de atención al COVID-19 en los casos asintomáticos en los casos sintomáticos leves agudos y con las distintas variantes que han llegado a nuestro país entonces yo creo que es un logro social el hecho de que hoy podamos tener como tenemos en efecto una política sanitaria frente al COVID-19 que es una política de mitigación entonces no los merecemos digamos el pueblo venezolano merece un cierre de año como decía el ministro Villegas en esta índole reconociendo lo que somos capaces de hacer cuando nos organizamos es decir este control de la pandemia y luego también reconocer que el cuerpo sano necesita mente sana y espíritu sano y eso nos da precisamente la posibilidad de acceder a los bienes culturales de encarnarlos de vivirlos de experimentarlos creo que esto es el inicio de un reencuentro social muy importante en cuanto a lo que se refiere a la logística para este evento en particular bueno se pierde de vista el hecho de que los niños las niñas y los jóvenes que se van a trasladar al concierto porque vienen vienen de todo el país como dice nuestro director esto es una pequeña muestra pero es una muestra bien representativa porque están aquí músicos intérpretes directores directoras que vienen de todo el país y eso es expresión de la política cultural del gobierno bolivariano con este sistema de orquesta la inclusión territorial que la cultura no esté en Caracas nada más sino que esté en todo el país ese despliegue supone hacer pruebas PCR a todos los núcleos del país no solo a los jóvenes que vienen particularmente del concierto sino a todos los núcleos y también avanzar en la vacunación de los jóvenes que hoy en día son quizá el vector más importante en el tema de contagios a nivel mundial entonces el estímulo también para que la juventud se vacune se inmunice y participe de esta política nacional el despliegue a nivel de transporte es impresionante hay un país que se está moviendo en torno a esto una economía cultural por llamarlo de alguna manera que también participa de este esfuerzo y hay también un esfuerzo mancomunado donde participan las familias de los niños de los jóvenes participan los gobiernos regionales participa por supuesto la empresa privada participa el gobierno nacional y fundamentalmente el Guinness que ha aceptado pues este intento y que ha hecho presencia importante y acompañamiento para que se dé entonces creo que habla muy bien este concierto este intento que yo estoy seguro que va a ser un logro no tengo la menor duda pues son músicos que existen que tienen una trayectoria que entrenan en un núcleo que se han formado y que hacen parte pues de un país orquesta vamos a lograr no solamente el hito del concierto más grande del mundo sino que vamos a reivindicar una el nombre de Venezuela en el sentido de mostrar esto que somos capaces de hacer cuando nos ponemos de acuerdo esto que somos capaces de hacer cuando trabajamos en conjunto mitigar una pandemia y celebrar la cultura por todo lo alto gracias muchísimas gracias Liz Flores Benevisión buenas tardes quisiera resaltar dentro de la rueda de prensa la labor social la significación que tiene el sistema nacional de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles desde el punto de vista de captación de jóvenes en las zonas populares para que sean incorporadas dentro del sistema sacándolos quizás del mundo de violencia o del mundo de que puede presentarse en las zonas populares quisiera saber cuál es la realidad hoy día desde el punto de vista social en cuanto al número de jóvenes de niños que están incorporados y que están de alguna manera incluidos en el mundo de la cultura a través de la música bueno el sistema de orquestas y coros juveniles de Venezuela es una política cultural del estado venezolano pero también es una política social que se enmarca en otras dirigidas justamente a mitigar los procesos de exclusión propios de las sociedades contemporáneas Venezuela es referencia internacional en este sentido otros países han tocado las puertas del nuestro para emular este mecanismo al momento en que digamos José Antonio Abreu emprende esta iniciativa no existía algo semejante hoy día podemos imaginarnos que puedan existir sistemas o sucedáneos del sistema en otros países pero es que para el momento en que se inició fue una acción única y desencadenante de procesos no solamente en Venezuela sino en otros países el ver a un niño o una niña con un instrumento musical en cualquier zona popular de Venezuela es algo que quizá pueda parecer normal en este tiempo pero imaginarlo siquiera era en su momento algo revolucionario y así se llevó adelante y hoy los números por supuesto los maneja directamente el sistema yo le pediría a Eduardo que pudiera ayudarnos a precisarlo pero ciertamente es una política social con una expresión cultural que hoy dice presente hay un millón de niños que han sido tocados por el sistema y muchos de esos niños ya no son niños ya son adultos de modo pues que es una parte de Venezuela que normalmente no se aprecia o que en torno a la cual puede haber un relato digamos equivocado porque es una realidad de carne y hueso como nos decía Freddy Ñañez hace unos minutos de niños que van a verse allí cuyo resultado el resultado del proceso formativo va a expresarse en una ejecución extraordinaria de una muy compleja pieza y de un repertorio rico del patrimonio cultural venezolano también así que ciertamente es una expresión también este concierto del proceso de inclusión social que anima el apoyo a iniciativas de esta naturaleza que no es la única por supuesto hay en otras en otros espacios usted decía en mi intervención inicial mencionaba la feria del libro el festival de poesía la bienal del sur la transmisión de la miniserie pero también tenemos buenas noticias como la aprobación de una ley del teatro en la asamblea nacional que también toca ese ámbito de las artes escénicas de modo pues que estamos repletos de noticias culturales que no serían posibles si Venezuela estuviese digamos desahuciada al contrario Venezuela viva tiene la posibilidad de exhibir un músculo cultural enorme admirable ejemplar con unos efectos sociales además que son envidia de otras naciones bueno complementando lo que decía el ministro el sistema tiene un millón doce mil niños actualmente ok la matrícula del sistema está allí no ha subido evidentemente luego de la pandemia ha sido un trabajo muy titánico para trabajar en la parte virtual que es lo que hemos podido hacer en este tiempo recientemente fue que pudimos volver a un esquema semipresencial que arrancamos en el mes de febrero de este año en algunos núcleos pilotos hicimos ese trabajo estratégico para poder identificar cómo movernos dentro de este esquema y poder volver a las clases presenciales que es lo que estamos haciendo en este momento por supuesto como decimos con los ajustes no solamente medidas de bioseguridad de los tapabocas etcétera que es lo que lo que es normal hacer en estos tiempos sino también adaptando los espacios volviendo al aire libre a tocar hacer clases en el aire libre volviendo a hacer actividades con grupos más reducidos apartando los instrumentistas de viento que deben estar en unas condiciones diferentes y eso es lo que nos ha permitido seguir avanzando y continuar en este proceso del sistema de orquestas que aprovecho un poco lo que decía el ministro que no tiene nada un poco que con tu pregunta pero es importante que lo sepan que tiene que ver con el evento y es que el sistema como ustedes saben ha sido replicado o ha sido o ha inspirado a más de 70 países que hoy en el mundo replican la idea del sistema esos 70 países todos esos núcleos que tiene el sistema en el mundo van a estar presentes también en el día de la ceremonia o del día del evento del intento que es el sábado ¿cómo van a estar? bueno virtualmente van a estar allí en una pantalla así como va a estar la gente del record ellos también van a estar allí acompañándonos desde la distancia con sus orquestas con sus coros con sus niños dando una fe y un testimonio también alzando su voz al igual que nosotros demostrando lo importante que es el arte y la música para el mundo para poder seguir avanzando en estas condiciones tan difíciles pero que no podemos detenernos sino que al contrario siempre en un mensaje positivo gracias muy bien empezamos con retraso con lo cual debemos ir cerrando Radio Nacional de Venezuela y las otras peticiones las vamos a atender cara a cara dependiendo del tiempo Eduardo Méndez necesita ir al patio de honor a la Academia Militar y tenemos también un performance de nuestros músicos en escena ¿dónde está? gracias buenas tardes que tenemos poco tiempo vamos a atender otras solicitudes en persona cara a cara cerramos con esta pregunta continuamos la dinámica de preguntas y respuestas con los cara a cara que podamos atender empezamos con retraso sé que comprenden la situación y luego vamos a ir atendiendo otras solicitudes a medida que pase el tiempo adelante buenas tardes quisiéramos conocer cuál ha sido la reacción de los niños y niñas y jóvenes que están participando en esta en la posibilidad de romper este récord y también conocer la apreciación del director como joven y saber si se formó dentro del sistema que está Simón Bolívar y en el caso de que no pues cuál es su impresión de poder conseguir este logro para Venezuela en estos momentos de bloqueo y asedio muchas gracias bueno la reacción es de muchísima alegría de muchísima esperanza de hecho cuando iniciamos la idea de hacer esto lo íbamos a hacer con la zona nada más la área metropolitana de Caracas pero inmediatamente que se corrió como se dice el rumor aguas adentro de lo que estábamos haciendo empezaron todos los coordinadores de los estados los gerentes estadales los directores de los núcleos entre comillas en mal sentido sin hablar no en mal sentido sino como a reclamar su participación todos querían participar y fue cuando decimos bueno vamos a hacer esto un encuentro nacional una gran fiesta nacional de la música dentro del sistema así que la reacción de todos los padres fue inmediatamente maravillosa hubo sí algunas reacciones al principio un poco de temor por el tema del tema de la bioseguridad pero una vez explicado todo el proceso todo el protocolo como dijo el ministro se dieron las pruebas PCR a todos y cada uno de los muchachos participantes en fin eso generó muchísima confianza en el evento y por supuesto todos inmediatamente quisieron participar si ustedes se acercan y ven un poco nuestras redes nuestro Instagram nosotros hemos colgado toda la semana videos y fotografías y todo de todo lo que ha sido este encuentro incluso con opiniones hasta de padres de muchachos felices que quieren venir a participar en este evento y esto ha generado una alegría insospechada en principio nosotros pensábamos que iba a ser un poco complejo pero la verdad es que ha sido algo masivo se ha volcado todo el sistema a apoyar esto y a querer participar en este intento de hecho el día sábado van a haber en muchos locales en todas las las plazas Bolívar de los estados y toda nuestra gente va a ir a ver en vivo y directo las transmisiones para estar allí en conjunto con las medidas de bioseguridad pero digamos para apoyar este evento que es histórico y en cuanto a Andrés David bueno lo dejo para que él hable obviamente formado en el sistema pero cuéntales tú si yo siempre he dicho que soy parte del sistema desde antes de nacer mi padre fue uno de los fundadores del sistema violinista que estuvo en esos primeros ensayos con 17 años de la mano del maestro José Antonio Abreu mi señora madre hermana del maestro Abreu siempre trabajando también con con el maestro a su lado así que bueno era imposible no ser parte de esta familia tan bella que tenemos del sistema y empecé con el piano a los 4 años de edad luego estudié percusión violín hasta que a los 10 años de edad empecé con la trompeta estudié en el conservatorio de música Simón Bolívar que pertenece al sistema por supuesto luego estuve en la orquesta nacional infantil y juvenil de Venezuela en el año 2000 y luego fui trompetista de la orquesta sinfónica Simón Bolívar de Venezuela durante 14 años a la edad de los 24 años empecé los estudios de dirección de la mano del maestro José Antonio Abreu y también pues con otros maestros que he recibido formación actualmente recibo clases con el maestro Pablo Castellano sigo en constante formación por supuesto y para mí poder ser parte de este de este momento que es un reto gigantesco pues me llena de un inmenso honor y simplemente también tengo la responsabilidad de representar a todos esos directores esas directoras esos profesores formadores directores de los núcleos directoras de los núcleos que están día a día luchando dando clases con una mística increíble en nuestros jóvenes a nivel nacional yo simplemente soy una representación de ellos en ese momento y esa es mi labor más importante algo que me faltó decir en mi exposición y que hoy nos acompaña aquí la gente de la auditoría es que dentro de la rigurosidad del Guinness por cada 50 músicos que están en escena hay una persona que los tiene que estar viendo eso se llama unos supervisores ellos tienen que estar dando fe permanente de que durante esos 12 minutos el grupo que está a su cargo está ejecutando efectivamente el instrumento que no son sillas allí que están vacías no gente que está tocando efectivamente esos reportes tienen que llenarlos ellos y para transmitírselos a la gente del récord Guinness y la gente de la auditoría tiene que hacer una auditoría muy importante que va desde el inicio del proceso unos protocolos específicos que conjuntamente con Guinness creo que hoy ya fueron aprobados en una reunión los protocolos para la supervisión todos los niños llevan un brazalete biométrico por el cual son contados para garantizar que efectivamente allí esté la cantidad de personas que se está diciendo para poder hacer el intento esos informes pasan a la organización Guinness quien además de ver el evento en vivo y directo luego recibe una serie de documentos probatorios de que eso ocurrió y en los tres o cuatro días subsiguientes ellos nos dan el veredicto de si el intento fue exitoso que seguramente lo será pero eso es muy importante que lo sepan por eso ya nos acompaña aquí porque esa rigurosidad tan importante es clave en este proceso bueno nada cerrar invitándolos a todos medios de comunicación periodistas dueños de medios de comunicación privados representantes de medios de comunicación públicos a que nos acompañen ese sábado el próximo sábado a las cuatro de la tarde en el en el en el en el patio de las academias a comprobar lo que ya nosotros hemos vivido conocemos y sabemos Venezuela la orquesta más grande del mundo tenemos el salto de agua más grande del mundo tenemos el espacio de selva amazónica más grande del mundo el teleférico más grande del mundo la heladería con más sabores en el mundo tenemos además un montón de récord Guinness en cuanto al deporte y vamos hoy a acompañar a nuestros muchachos del sistema desde hoy hasta el día sábado en esta en este viaje en esta ruta hacia la conquista de un nuevo récord Guinness un récord Guinness que insisto es dimensión de lo que ha sucedido en Venezuela en estos 20 años de la transformación espiritual y cultural a la que seguimos aspirando como sociedad y de esa celebración de nosotros mismos en este bicentenario para Venezuela para los venezolanos para las venezolanas no hay nada imposible y este sábado lo vamos a comprobar en honor del maestro Breu y de estos 200 años de la batalla que le dio la libertad a Venezuela y al continente suramericano muchísimas gracias 8.097 son 12.000 niños 12.000 niños en escena tocando por más de 7 minutos 12.000 no cada uno dirige una pieza distinta de recorso oficial a cumplirse el próximo sábado 13 de noviembre por conformar la orquesta más grande del mundo es la información que podemos aportar por los momentos y con esto devuelvo el contacto así es Daniel agradecemos por esta información allí tenían la rueda de prensa que estaba ofreciendo detalles de lo que será este gran evento el próximo sábado 13 de noviembre en la ciudad de Caracas donde se llegará al hito de la orquesta más grande de la mano de la orquesta sinfónica de coros infantiles Simón Bolívar importantísimo todo lo que va a ser los preparativos y nosotros tenemos un segmento especial la orquesta sinfónica de coros de infantiles juveniles de Venezuela un nombre Simón Bolívar ha realizado ya tres hitos similares el último en el año 2018 ahora se quiere batir el récord ¿cuál es el récord? bueno tener en escena la mayor cantidad de niños el récord actualmente está en la hermana patria rusa la federación de Rusia con más de 10.000 niños nosotros el próximo sábado 13 de noviembre en los espacios abiertos del patio de las academias del fuerte Tiuna vamos a tener a 12.000 niñas niños jóvenes bajo la batuta de 6 directores y son niños de todo el país de los 443 núcleos de cada rincón de nuestra hermosa Venezuela tocando diferentes obras va a ser un concierto pero la obra directamente es la marcha eslava esta marcha eslava dura unos 12 minutos y de esta manera se estaría batiendo el récord mundial Guinness completamente certificado y ya todos los preparativos están listos indicaban en esta rueda de prensa bien importante las medidas de bioseguridad todo está listo para que la orquesta sinfónica de coros infantiles y Bolívar pueda batir este récord y a propósito de ello vamos de inmediato a revisar porque los niños comenzaron a llegar el miércoles hay un despliegue de 2000 habitaciones más de 400 autobuses también aviones toda una gran logística habilitada y de forma gratuita por el gobierno bolivariano para que los niños de diferentes regiones del país lleguen a Caracas estas son las pruebas PCR que se han realizado en los últimos días para que los niños para que las niñas primero estén libre del COVID-19 y segundo se ha certificado a la vacunación todos los participantes tienen las dosis de alguna de las vacunas que hoy coloca Venezuela de manera humanista y gratuita así todos estos detalles los ofrecieron hace instantes en esta importantísima rueda de prensa nosotros estaremos bien atentos al desarrollo este sábado 13 de noviembre de este gran concierto donde 12 mil niños estarán participando y para batir récord deben estar tocando en esta marcha eslava alrededor de 7 minutos y esta marcha eslava dura 12 es decir que casi duplica vamos a establecer un récord que supera en 2000 representantes de lo que es el actual récord que lo tiene decíamos Rusia y precisamente va a ser la marcha eslava que es una marcha de guerra más adelante tenemos redes sociales precisamente del sistema que aclara un poco lo que es la historia y sobre todo el panorama pero así como vamos en estas pruebas también tenemos que ver imágenes de la orquesta que ya ha afinado que está totalmente acorde con la realidad del país ha cuidado las normativas de bioseguridad y al mismo tiempo han estado activos esto es bien importante decirlo Marlin y amigos durante toda la pandemia que ya cumplimos 20 meses el sistema no se ha detenido la videoconferencia las nuevas tecnologías le ha permitido a cada uno de los 443 núcleos tener actividad conciertos online y también algunos presenciales y esto ratifica Barre también la importancia de la política cultural y no solo cultural la política social que ha impulsado el gobierno bolivariano para garantizar este aspecto tan importante la alegría la música a los jóvenes de la patria y que puedan a través de ella también llevar esta música esta alegría al pueblo venezolano en medio de pandemia en medio de bloqueo económico de sanciones unilaterales allí está los jóvenes de la patria que van a mostrar al mundo toda esta belleza y además hay que decir hay un antes y un después de Hugo Chávez había poco más de 100 mil niños cuando llegó la revolución bolivariana hoy hay más de un millón es la orquesta cuando usted ve la proporción del país 30 millones de habitantes y que un millón esté totalmente inscrito validado certificado en funcionamiento en el sistema de orquesta es un récord también y ese récord ahora lo se ejemplifica en todo el trabajo que se ha venido realizando para insertar de manera gratuita a los niños porque además Venezuela es el único país del mundo donde la inscripción y la mensualidad son gratuitas es decir usted puede participar en cualquier núcleo pero además vean ustedes cómo se ha territorializado son 335 municipios y 443 núcleos hay más núcleos que municipios en el país es decir que en muchos estados hay varios núcleos que hoy concentran a la mayor cantidad de niñas y niños con el sueño de ser músicos y nosotros avanzamos con más les mostramos las siguientes imágenes en el contexto de lo que será este gran evento en la ciudad capital y precisamente vamos a hablar de un trabajador de venezolana de televisión ahora mismo decía el vicepresidente Freddy Ñáñez que si usted no conoce a alguien que participe en el sistema de orquesta no es venezolano y precisamente el que ven ustedes en pantalla es Jim Danelli es trabajador de venezolana de televisión pero también es músico integrante del sistema de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela el sistema Simón Bolívar Jim Danelli además de manera orgullosa representará los colores de Venezuela de Caracas y sobre todo de venezolana de televisión porque está convocado a ser parte de este magno evento va a ser uno de los 12 mil jóvenes niños y niñas que estarán presentes en el patio de las academias el próximo sábado 13 desde bien temprano usted atentos a nuestra pantalla y también a las redes sociales bueno de inmediato vamos a escuchar palabras del trabajador de venezolana de televisión un joven venezolano que también estará participando en este gran concierto de la orquesta sinfónica Simón Bolívar este 13 de noviembre existe más historia con este gran concierto que tendremos entre niños y jóvenes sigan informándose por nuestro canal tengo el agrado también de formar parte de este concierto me formo parte del sistema de orquesta tengo el agrado de darme un poquito de mi historia como músico desde muy pequeño me interesó la música a los 11 años empecé a tocar guitarra y así poco a poco estuve descubriendo mi talento hasta que llegué a San Agustín a Núcleo San Agustín donde hasta ahorita sigo allí tanto dando clases como formando parte de este gran equipo que tenemos en Núcleo San Agustín por los momentos lo que les voy a informar es que vamos excelente con esta agrupación este gran concierto que estaremos estaremos participando con más de 12 mil músicos que se están preparando vienen del interior ya poco a poco les estaremos dando más información con respecto a los temas que estaremos tocando y a esta gran logística que para Venezuela mi carrera en la música inicia en San Agustín donde empecé a ver clases con uno de mis profesores de Mujerres y poco a poco moldeándome con con este gran instrumento me dan el papel de monitor de poder incluir a otros chicos hasta ahorita que ya soy profesor del sistema de orquesta donde bueno el legado que nos dio el maestro Abreu es seguir difundiendo la música y llegar hasta lo más remoto de Venezuela bien ahí tienen el testimonio de nuestro trabajador trabajador de esta planta televisiva un joven venezolano Jim Danelli que en su testimonio muestra las experiencias que ha tenido en formar parte de este gran sistema de orquesta sinfónica Simón Bolívar y que ha sido sin duda alguna reconocido internacionalmente nuestro sistema y que gran orgullo para nosotros nuestro abrazo y felicitaciones a Jim Danelli y esto es una clara demostración seguramente usted en casa también conoce a alguien o su nieto su sobrino su vecino un primo en Caucagua en cualquier región del país está en el sistema y tanto así que venezolana de televisión ahora dentro de este universo de un millón de niñas niños y jóvenes hay 12 mil que fueron llamados por su talento por su compromiso por su dinámica por todo lo que ha sido el trabajo incansable por la música para que sean parte de la historia se van a ser certificados por el récord Guinness ustedes saben que es una organización internacional que no solamente a nivel cultural sino a nivel deportivo gastronómico de todas las aristas tiene cada año récord que son certificados y este récord ya tenemos en el país a los especialistas que por cada espacio de la academia militar estarán vigilantes de que se cumpla el reglamento ¿cuál es el reglamento Marilyn? primero tocar de manera interrumpida que cada niño que cada niña que cada joven toque su instrumento sin compartirlo y al mismo tiempo que desarrolle al unísono la melodía no es que va a tocar un grupo y después o no los 12 mil van a tocar la marcha eslava por cierto Marilyn vamos a las redes sociales porque hay una historia acerca de esta marcha eslava la vemos allí tienen compartimos con todos ustedes esta información en las redes sociales leemos un poco del contexto de la misma nuestro querido maestro Pablo Castellano nos cuenta sobre la marcha eslava es hacia septiembre de 1876 cuando la situación política entre Rusia y Turquía se tensa que Chaskovsky le escribe a Lev Davidov la guerra puede estallar de un momento a otro es a la vez terrible y tranquilizador de ver que nuestra amada patria se decide finalmente a defender su honor impulsado por esta situación que tocaba directamente sus sentimientos patrióticos acepta de manera decidida una comanda de la sociedad musical rusa con motivo de un concierto organizado a beneficio de la Cruz Roja y decide escribir una marcha cuyo título en el manuscrito es marcha sevio rusa sobre temas populares eslovacos luego más tarde cuando el autor realiza la reducción para piano le pone el título de marcha eslava y es bajo ese título que será finalmente conocida y esta marcha eslava es la que va a tocar la agrupación venezolana el sistema de orquesta la más grande del mundo tiene una duración de 12 minutos y es muy compleja niños niñas jóvenes de todo el país se van a reunir son varios temas y se ha unido también todo el sistema y todo el programa tanto de la alma llanera como también el programa de la orquesta Simón Bolívar va a ser una escenificación histórica emblemática y además Marlin algo bien importante es una muestra de la nueva normalidad relativa y controlada porque en noviembre del año pasado era imposible reunir a 12 mil personas en un mismo espacio ¿qué ha sucedido en los últimos 12 meses? bueno la vacunación que comenzó en febrero el trabajo de conciencia de nuestro pueblo y sobre todo que aprendimos a cuidar hay otro elemento también es la tercera ocasión en la cual el sistema de orquesta va a batir un récord mundial compartimos este video aplausos ¡Gracias! cuarta oportunidad la orquesta más grande del mundo y ahí vimos como en Caracas en diferentes escenarios la última fue en 2018 y vaya que honor porque ahí se le rindió tributo al maestro Abreu y allí llegó Anderson Intriago como el niño un millón que ayer compartíamos esta bonita historia y para cerrar tenemos en la cuenta en Instagram del sistema la invitación para que usted disfrute a través de las redes sociales de lo que va a pasar ese sábado 13 de noviembre y está justamente el trabajo que se ha venido realizando compartimos con ustedes la información a través de la red social Instagram del sistema de orquesta y es la invitación para todo el pueblo venezolano que nos esté atento a este gran evento donde se estará rompiendo un nuevo hito este próximo sábado 13 de noviembre el sistema y Venezuela asumen una nueva hazaña conformar la orquesta más grande del mundo asumiendo el intento de récord oficial de Guinness World Records acompañemos en ese momento a nuestros músicos conéctate a nuestras redes para seguir la transmisión sigamos haciendo historia y música juntos música para todos ese es el sistema que los pueden seguir en las redes sociales el sistema Piso es su cuenta oficial en Instagram y al mismo tiempo también la tienen en Facebook y en Twitter allí fue donde trajimos esta explicación de lo que va a ocurrir récord Guinness certificación por cuarta oportunidad nada más y nada menos que Venezuela que tiene la mejor orquesta reconocida así a nivel mundial y no lo dicen cualquiera lo dicen los especialistas y por ello nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes han recorrido patrias enteras continentes enteros con conciertos por eso nuestros directores son validados y reconocidos como buena parte de los mejores a nivel mundial por ello y aparte esto es un tema muy vinculado a lo social Marlene lo que repercute un millón de niños es un millón de jóvenes un millón de hombres y mujeres que hoy han pasado por el sistema y que son buenos ciudadanos que son profesionales porque eso forja la cultura y ese es el mensaje que va a enviar Venezuela a la que querían tildar como el epicentro de la pandemia en un momento determinado hoy es epicentro por la cultura de los récords de ver a 12 mil niñas y niños hay que ver en la cara va a ser maravilloso y así tendremos el récord Guinness con la orquesta más grande del mundo pero también vamos a consolidar que tenemos la mejor explicación la mejor inversión el mejor desarrollo en el sistema de orquesta nacional y ya todo está listo como lo indicaron hace minutos hace instantes una gran logística en hospedaje en traslados aspectos técnicos ya todo está preparado para que el pueblo venezolano y el mundo pueda disfrutar de esta gran orquesta que es nuestra que es de la República Bolivariana de Venezuela y que hay que apoyar a nuestros pequeños y pequeñas de la casa que forman parte de esta gran orquesta sinfónica Simón Bolívar así como nuestros atletas la generación de oro son embajadores son porta estandartes así también son nuestros músicos del sistema